No quiero limitarme, no quiero Siempre que lo demuestro alguien dice no Que no debiera ilusionarme ni sentirme yo Que tanta sintonía, eso no es verdad Que no sientas mucho, solo la mitad No llames tarde, no escribas tanto Y se pasa mucho tiempo que se están perdiendo Que no me importa cómo debo hacerlo Si estamos juntos nos sentimos eternos Que ya no quiero limitarme, quiero Entregarte a mí las emociones Desde que empecé a conocer Marcian Lo que me hace bien, supe que aquí es Y no importaba nada más Que ya no quiero limitarme, quiero Entregarte mil canciones Y vivir con tu luz no es casualidad Se pareciste justo y tenía que pasar Me encanta tu calor cuando me miras Chau, 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 chau ¡Suscríbete al canal! Como te digo que siento miedo Me cuesta creer cuánto puede ser Recorrer tu cuerpo al amanecer Y ya me decidí a confiar Te cruzaste y sé que tú el tiempo Te miro y se me acelera el cuerpo Acércate un poco más Que no me importa cómo debo hacerlo Si estamos juntos nos sentimos eternos Que ya no quiero limitarme Quiero entregarte mil canciones Y con tu luz más casualidad Si apareciste justo y tenía que pasar Me encanta tu calor cuando me miras Y con tu luz más casualidad Si apareciste justo y tenía que pasar Me encanta tu calor cuando me miras Y con tu luz más casualidad